Bueno, ha sido un año en el que al principio parecía que yo iba a caer al lago, luego de repente me destaqué y ella, pobrecita, pensaba que en algún momento iba a remontar, pero finalmente no pudo remontar. Y es el momento en el que estaba el tetejo que tirara al lago, maja. Arturo, grábame la espalda que esto va para mi madre. De todas formas hemos escogido un mini lago de Fever. Oye, que se me jodió el rime. Oye, como huele a coliformes. Carlos, me he visto mis camisetas mojadas. Oye, aquí mi salvadora que la trae. Esto no entraba en el guión. Mira. Un poliforme. Las personas son algas, son alguillas. Bueno, tengo que decir que la verdad es que tenía bastante miedo, pero me ha encantado que le tiren aquí a Carlos, gracias a todas mis compañeras de juego, a los profesionales. Mira, 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 tío. Y la pobre María que en el intento de salvación se ha caído, pero María, esta te la guardo y yo de verdad que te la pago, ¿eh? Un beso fuerte a todos.